Pues es que mira, los chismes esos son. En realidad, lo que yo no entiendo es la maldad de la gente, la hazaña. Y bueno, al final creo que debe ser muy duro vivir con esa carga, ¿no? O sea, ellos están hablando de cosas íntimas, privadas, personales, sin pruebas además, porque no tienen una sola prueba. Y al final creo que lo que es una pena es esta hazaña y esta maldad. O sea, en un mundo donde de verdad pasan cosas terribles, donde lo que menos se necesita es violencia, están violentando, y no solo a nosotros, ¿eh? Obviamente de nosotros hacia nuestra familia, hacia las familias de las personas a las que están involucrando y a muchísima gente. O sea, mucha gente me ha hablado y me ha dicho, estamos contigo, a mí me han destrozado. De pronto quieren hacer un recuento de situaciones que yo he vivido a lo largo de mi carrera, toda mi carrera, unas cosas que han inventado, otras que son de dudosa credibilidad. Pero al final, imagínate que de un solo programa hicieran el recuento de todas las personas a las que ellos les han hecho daño. Me da mucha tristeza. Creo que al final cada quien sabe quién es, todos sabemos de qué manera vivimos, cómo nos manejamos, nuestra intimidad, sea la que fuere, porque incluso si ellos contaran intimidades o cosas que dañan la reputación de la gente, si ellos contaran estas intimidades con pruebas y enseñando que es cierto todo lo que dicen, aún así no tienen ningún derecho. Hay una ley que nos protege precisamente de las personas que agreben y que dañan a tu reputación y dañan tu vida y que te afectan en tu trabajo, en tu vida personal. Entonces, al final, son seres a los que no entiendo. O sea, no entiendo cuál es su búsqueda. ¿Hay posibilidad de demandar? ¿Algún recurso legal, alguna demanda? Por supuesto que estamos en eso, eso no se hace de la noche a la mañana. Y bueno, ya es un cúmulo de situaciones. En realidad, mira, a mí lo que me decepciona muchísimo es esta falta de amor al prójimo, esta falta de empatía, poder realizar un trabajo digno, un trabajo en el que incluso si tú quieres ser lo más violento y lo más agresivo y soltar ahí, me dijeron, se dice, se rumora, ¿por qué no entonces? Te das credibilidad y desde el momento en el que sacas la nota, desde ese momento, no prometiendo pruebas, desde ese momento pones tus pruebas. Dices nombres, apellidos de gente que está involucrada, de gente que según tú ha participado, que al final, insisto, están hablando de la vida personal y la vida privada. Ok, ¿quieres dañar a la gente en eso? Enseña las pruebas. Aparte también dañan a sus hijas, a tu familia. Claro, a ellos no les importa. O sea, imagínate la verdad. Yo he pasado por muchas etapas. El tamaño de dolor que tengo nunca jamás se va a comparar con lo que estas personas quieren provocar. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. ¿De qué manera nosotros como artistas, no solamente hablando de Eric y de mí, nosotros como todos los artistas de los que hablan y acaban con ellos y les generan un daño a veces en su familia, a sus hijos, a su gente, ¿cuál es la intención si ninguno de estos les ha generado ningún daño? Eso es tristísimo. Habla de la calidad de seres que son. Porque en mi caso hablan de chismes y de cosas que han pasado a lo largo de una carrera de 40 años o más. Muchos han sido mentira, muchos han sido situaciones que se han llevado de otra forma que no eran. Al final yo sé, yo soy una persona que comete errores, soy una persona que seguramente en algún momento, con alguna decisión, algún comentario, no he hecho sentir a alguien bien. Pero sí te puedo decir que a lo largo de los años y de mi vida he aprendido y he tratado de ser una mejor persona. Y he tratado de darle una linda calidad de vida y un buen ejemplo a mis hijas. Y he tratado de ser mejor en todos los aspectos. No soy alguien que, no soy mis errores. No soy algún error que haya cometido. O si he lastimado a alguien, he tratado de acercarme en su momento. O sea, todos somos seres humanos. Pero de allí a que tengas ese nivel de maldad, yo no lo comprendo. No me da para entenderlo. ¿Esta demanda sería por difamación y daño moral, Andrea? En realidad yo no puedo dar detalles al respecto. Lo que sí te puedo decir es que no soy la única. No soy la única. Y hay cosas que van más allá de la libertad de expresión. Hay situaciones que van mucho más allá. Y no lo comprendo. No comprendo este dolo, esta hazaña. Insisto, no solo es con nosotros. Es con muchísima gente del medio. No tienes idea la cantidad de gente que me ha escrito. No tienes ni idea. Qué triste vida.